¿Qué es el presidente Putin? Putin desapareció por 10 días después de reapareció y se negó a hablar porque había desaparecido, además dice que hubo denuncias que en el momento de su desaparición fue asesinado y que el que regresó no era el verdadero Putin sino un doble, también se dice que Putin fue envenenado por el Klemin hace mucho cuando estuvo con Josep Stein, algo extraño es que la apariencia de Vladimir Putin no es la misma que antes y no es la edad sino que las fracciones no son exactamente las mismas. Además el presidente Putin hablaba alemán y extrañamente perdió la capacidad de hablar ese idioma, ¿será acaso que el verdadero Putin fue eliminado hace mucho tiempo y por eso ha habido cambios en su actitud? ¿Por eso de repente se convirtió en un villano y fue eliminado por los poderosos porque no iba de acuerdo a sus intereses?